La unidad canina especializada en la detección de narcóticos de la Policía Federal apresaron a una mujer con dos maletas que contenían en su interior varios paquetes de hierba verde con las características propias de la marihuana con un peso de 43 kilogramos. Con ello dejan fuera del mercado ilegal unas 43 mil dosis de esta hierba con un valor aproximado de 688 mil pesos. La mujer pretendía cruzar a Cozumel con las dos maletas negras sospechosas, mismas que al ser revisadas una contenía 18 mil gramos de la hierba y la segunda maleta contenía 25 mil, que suman un total de 43 mil gramos que equivalen a 43 kilogramos que en el mercado por cada kilo tiene el costo de 16 mil pesos. Tanto las maletas como la mujer que las llevaba fueron puestas a disposición de la Procuraduría General de la República en Cancún. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!